Y el diputado Marcos Somoza en el debate del control político al IDEAR solicitó la renuncia de la gerente Vanessa Sánchez. Si en un mes no hay operador, buscarán jurídicamente anular la ordenanza. En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió el control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. El diputado Marcos Somoza solicitó la renuncia de la gerente. El balance es que hasta el momento no contamos con operador. Manifiesta la doctora IDEAR que hasta el momento no ha contado con operador. Dice que aproximadamente 25 días tiene un operador. Ha manifestado incluso hasta por medios. Pero realmente yo le digo aquí a todos los araucanos que si seguimos así con IDEAR, si seguimos con los rendimientos financieros que nos ha demostrado en el 2018, donde se prestaron 3.223 millones de pesos desembolsados en el 2018 y los gastos oscilan a 3.700 millones de pesos. Sean ustedes los araucanos, hagan un balance y digan cuánto es el rendimiento financiero del 2018 y cuánto se perdió ese año. Para el diputado citante Marcos Somoza, los informes financieros son de años anteriores y no de los actuales. Lo que sucede es que nos están pegando como se viene socializando, nos están llevando unos balances de rendimiento financiero pero con años anteriores. La mayoría de los diputados del departamento de Arauca están de acuerdo que si en un mes no hay operador, se debe anular la ordenanza. ¿Qué queremos nosotros? Que por favor, si aquí a un mes, una de las conclusiones, si aquí a un mes no hay operador, retomemos nuevamente al decreto. Vamos a modificar el decreto y si aquí a un mes solicitarle al señor gobernador que retomemos nuevamente porque es que los araucanos no pueden estar pendientes de uno, dos, tres años para poderles prestar plata. Prácticamente todos los diputados están de acuerdo, ninguna objeción para estas conclusiones y otra conclusión es invitar a la mesa directiva que al fin y al cabo son ellos los que tienen la responsabilidad de lidiar donde hace parte el señor gobernador o su delegado, donde hace parte el secretario de Planeación, hace parte el secretario de Agricultura, la Secretaría de Educación, hace parte Cámara de Comercio, hace parte un delegado de los alcaldes del municipio de Saravena. Queremos que ellos vengan a la asamblea departamental y les busquemos solución. No podemos seguir esperando los araucanos más de otro año y medio más y que no se le puedan prestar a los empresarios y a los ganaderos. Otra de las conclusiones es que los estudiantes del área rural no tienen acceso a un crédito estudiantil. ¿Cómo era posible que el sector rural, los señores ganaderos, los señores agricultores, no tenían el derecho de solicitar un crédito estudiantil a lidiar porque sus precios tenían el sector rural? Una de las conclusiones es que se debe quedar, prestarle plata a los sectores rurales para que sus hijos vayan a estudiar. Pero más importante, querían echarle culpa a aquellas personas del sector rural que no pagaron y que por eso era que no se prestaban. No podemos culpar la irresponsabilidad de los evaluadores que vayan a hacer sus evaluos y lo hacen mal hecho. No, señores, aquí la responsabilidad es personal de cada persona. Es necesidad de cumplirle a los araucanos. El diputado de Arauca, Marco Somoza, solicitó la renuncia durante el debate en la Asamblea Departamental de la gerente de LIDAR, Vanessa Sánchez. Yo la solicité precisamente fue hoy. Ella dice que no, que no renuncia porque el LIDAR está bien. Yo digo a Araucanos, está bien. Saquen el balance, saquen los rendimientos financieros. Aquí nosotros no podemos seguir cargándole cargas laborales a las entidades y gastarnos la patica que año tras año vienen unos rendimientos financieros. Esperemos que pasa en un mes y ahí sí miramos si se digna nuevamente la gerente o darle las felicitaciones del operador. Aquí necesitamos que los comerciantes salgan adelante y se le presten el plata a los ganaderos y a todas las empresas del departamento de Arauca. La Asamblea Departamental espera que en un mes LIDAR al fin tenga al operador para poder realizar los créditos en esta región del país.